Hola a todos en este pequeño nuevo vídeo de Hablando de Homeopatía. Y hoy quiero hablaros de un medicamento para mí muy especial, que es Ferrum Fosfóricum. Hace tiempo os hablaba de otro medicamento también para mí muy especial, que era Licopodium, por una razón diferente. Licopodium para mí es un medicamento muy especial porque fue el primer medicamento con el que yo experimenté en mí mismo los beneficios del medicamento homeopático. Os contaba muchos problemas digestivos de toda la vida y la verdad que Licopodium me dio una paz digestiva que yo no había tenido nunca en mi vida. Y Ferrum Fosfóricum para mí es un medicamento también especialmente querido porque fue uno de los primeros medicamentos que empecé a utilizar habitualmente al poco tiempo de empezar a estudiar homeopatía. Y fue un medicamento que me empezó a dar satisfacciones desde el minuto uno, sobre todo en la patología más habitual de los niños que yo veo y ya entonces veía muchos. Entonces todas esas patologías de la esfera respiratoria, sobre todo cuando empiezan de una forma muy indefinida, que todavía no sabemos muy bien incluso a dónde van a ir, esos cuadros un poco de fiebres bajas, de febrículas, de menos de 38 o a veces ni tan siquiera ha llegado el fiebre pero el niño se queja de que le molesta la garganta, el oído. Esos cuadros para los que habitualmente tenemos poco más que ibuprofeno y paracetamol. El Ferrum Fosfóricum me demostró pues como la homeopatía podía regular estos procesos, estimular las defensas y hacer que no acaban evolucionando a nada más. Y además pues que en la mayoría de los casos podíamos evitar pues otro tipo de medicamentos como lo que es que mencionaba. De manera que Ferrum Fosfóricum, otro de mis medicamentos habituales, además especialmente querido porque fue uno de esos medicamentos con los que empecé a ver la capacidad que la homeopatía nos da de tratar pues patología habitual y frecuente en relación a Ferrum Fosfóricum, muy especialmente pues en los niños más pequeños y en los chavales jóvenes.